De ti serás mi alabanza en la gran congregación Mi Señor y mi gran Dios que mi vida transformó Sufrimiento Él pasó y su paz nos lo dejó Y ofrece su mansión esa vida eterna Ese martes de cristal y su calle sin igual Esa ciudad celestial mi Jesús alumbrará Y los salvos cantarán las canciones con el arpa De ti serás mi alabanza en la gran congregación Mis hermanos y hermanas Da alabanza al Señor y servirle con temor Anunciando la verdad y el Señor te lo dará Recompensa en el cielo y del fuego del infierno mi memoria tu tendrá Ese mar es de cristal y su calle sin igual Esa ciudad celestial mi Jesús alumbrará Y los salvos cantarán las canciones con el arpa De ti serás mi alabanza en la nueva Jerusalén ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!